Hola chiquillos, en la clase de hoy día, en el video de hoy, perdón, vamos a tratar un poco sobre los ecosistemas de Chile y la adaptación en el medio, en este caso la adaptación en el medio, enfocado en animales, plantas, básicamente los factores bióticos de nuestro ecosistema. Bueno, recordarles que un ecosistema en sí también lo podemos llamar bioma, ¿ya? Así que de repente, durante la explicación, vamos a ir cambiando de término ecosistema o bioma, vamos a ir cambiando de uno a otro. Ahí, ahí sí. Entonces, primero vamos a hablar sobre los ecosistemas y zonas naturales y luego de la adaptación de flora y fauna, ¿ya? Ya, sabemos que los factores bióticos van más allá de flora y fauna, que incluyen también a los insectos, a microorganismos que se puedan considerar vivos, ¿ya? Pero, de todas formas, en este caso nos vamos a enfocar en animales y plantas, que serían las flora y fauna, ¿ya? Para hacerlo un poco más sencillo. Primero, resumiendo un poquito la clase anterior, yo les dije que les iba a mostrar algunos ejemplos donde, en estas mismas cadenas tróficas, encontramos productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores distintos, ¿ya? En este caso, aparecen separados según el bioma. Por ejemplo, un ecosistema de pradera, de lago, de océano, ¿ya? Productor primario, en este caso, pasto, algas, fitoplancton, ¿cierto? Los consumidores primarios en cada caso, si se van dando cuenta. Entonces, esto es lo que yo les decía. No podemos decir que solamente existe un tipo de consumidor primario, un tipo de consumidor secundario. Depende mucho de su entorno, ¿ya? Del bioma donde habitan. También tiene que ver, o tiene una relación directa, con los factores abióticos, ¿ya? Que van a ser el clima, el viento, el agua, el frío, todo este tipo de elementos que van a afectar y van a conformar el bioma. O van a, al final, darnos las características del entorno, ¿ya? En este caso, bueno, no aparecen en la categoría los descomponedores. Pero siempre nos vamos a referir al mismo tipo de elementos, ¿cierto? Bacterias, hongos, del reino protista también, quizá en algún caso, lombrices, ¿ya? O incluso podríamos hablar en algún nivel de los insectos, ¿ya? Y recuerden que ese grupo está más bien relacionado con todos porque se alimenta de todos ellos una vez ellos estén muertos, ¿ya? Bueno, podemos sacar alguna que otra cosita más de eso, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Luego, tenemos que los tipos de ecosistemas en Chile se separan en tres elementos. Pero primero, un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y desarrollan en función de un mismo ambiente. Ok, estos tres ecosistemas o tres tipos de bioma tenemos, por ejemplo, los terrestres, donde encontramos desiertos, selvas, bosques, matorrales. Y tenemos los acuáticos, donde encontramos ríos, lagos y mares. Pero tenemos unos que son mixtos, que son el ejemplo de las costas, porque ahí encontramos tanto tierra como agua, y los humedales, ¿ya? Es bien interesante esto porque cada uno de estos biomas o cada uno de estos ecosistemas va a tener características propias, súper particulares, y que también tienen un equilibrio muy delicado en algunos casos. De hecho, en la mayoría de los casos este equilibrio es muy delicado. Por eso, en la próxima clase, que debería ser la última de este contenido, si no me equivoco, vamos a hablar un poco de la intervención del ser humano en estos entornos, el impacto que causamos, y cómo podemos revertirlo o cómo podemos proteger estos distintos biomas. ¿Perfecto? Ya, ojo ahí, ya ojo con los distintos biomas o distintos ecosistemas que les van a servir para la actividad de la guía de esta semana. En este caso, encontramos distintos ecosistemas separados por zonas naturales de Chile. Tenemos el norte grande y el norte chico, la zona centro, la zona sur y austral, y así. En este caso, si se fijan, estamos dando algunos ejemplos de fauna de cada una de estas zonas. Tenemos, yendo desde el norte, la fauna, tenemos una llama y un guanaco. Tenemos estos flamencos, cóndores, chinchillas. Yendo más hacia el sur, podemos encontrar pumas, liebres. Encontramos más hacia el sur, bueno, el zorroculpeo. Un pudú por ahí, un zorrito, un monito del monte. Más al sur, yendo, llegando ya a la zona austral, podemos encontrar vicuñas, ¿cierto? Logos de mar, cisnes. Bueno, aquí hay un detalle. Si se fijan, uno dice, bueno, los lobos de mar. Los lobos de mar están en toda la costa. Sí, sí. Son más abundantes al sur. Pero sí están presentes en toda la costa. Igual que los pingüinos, en la mayoría de nuestro territorio, en lugares menos concurridos, podemos encontrar pingüinos. En algunos sectores de la zona centro, aunque no lo crean, podemos encontrar algunos. En la zona sur hay muchos, en la austral lo mismo. Esto se debe a que somos parte de una corriente fría, que es la corriente de Humboldt, y hay unos pingüinitos que se llaman así mismos. Bueno, eso es material de otro tema. Avancemos. Por otra parte, la flora, ¿ya? Tenemos distintos tipos de plantas. Y, bueno, antes, antes de que se me olvide. En la anterior, la idea es que ustedes vayan notando las características de los diferentes animales, ¿ya? Porque en la guía van a tener una actividad que tiene que ver con esto. Tiene que ver con que algunos animales tengan ciertas características relacionadas al lugar donde viven. Uno diría, pero ¿por qué este animal está en chascon, así lleno de pelo, siendo que en ese lugar hace calor? Sí, hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Entonces, esa capa de pelaje los mantiene aislados de temperatura. No es que ellos estén asando de calor, sino que los aísla también. Ya tenemos características de los flamencos. Ellos tienen sus piernas adaptadas para poder estar gran tiempo en esos salares sin causar daño. Los cóndores, que son aves de rapiña o rapaces que se alimentan de animales que estén muertos, también tienen ciertas adaptaciones. La idea es que ustedes comprendan que la fauna y la flora se ha ido adaptando al bioma para poder habitarlo. Ya, la idea sería que ustedes fueran investigando por un tema de curiosidad. Pero vamos a ir hablando de algunos casos puntuales. También es curioso, al menos a mí me lo parece, que encontremos eukénidos, como la llama, la alpaca, el guanaco. En el norte y en el extremo sur encontramos las vicuñas, que son animales muy parecidos de la misma familia, de los eukénidos, pero con características un tanto distintas, ya que igual sería bueno que se investigara. Tenemos el puma, que está en casi toda la cordillera y que, a diferencia de otros animales, él ha ido perdiendo su territorio por el avance humano, porque ellos originalmente habitaban en gran medida en la zona centro y en la zona sur. Y mientras más construcciones tengamos, ellos más se tienen que esconder. Por el lado de las plantas, de las flores en este caso, tenemos desde cactus, tenemos estos elementos del altiplano, estos pastos de baja altura, ¿cierto? Y en el extremo sur tenemos algo parecido. Acá a la izquierda, acá, donde están los líquenes o arbustos muy pequeños. Y, se fijan, son parecidos, pero la gracia está. La diferencia es, en el norte tenemos pastos de baja altura, porque no reciben mucha agua. Y en el caso del extremo sur, donde sí reciben mucha agua, hay unos de baja altura, pero esto tiene que ver porque hay tanto viento que no pueden crecer plantas demasiado altas porque sufren daños. Por eso mismo, los bosques en el extremo sur también muchas veces están inclinados. Y, bueno, la idea es que se vaya viento en función de lo que van buscando ustedes, porque es parte de la actividad. Un poquito de la adaptación, lo que les estaba mencionando. Ya los ejemplos de los bofedales, que son humedales de altura, que están en el altiplano, salares, donde habitan los flamencos. Aquí están las lejiamitas, las alpacas. En la zona central tenemos algunos árboles bastante más frondosos, más grandes por la disponibilidad de agua. Podemos encontrar en la zona sur lo mismo. Pero si nos vamos a la austral, pese a que encontramos árboles de gran altura como las araucarias, mientras más al sur vayamos, es más difícil que encontremos grandes extensiones de árboles enormes. Podemos encontrar bosques, pero por lo general son un poco más pequeños y tienden a estar inclinados por los fuertes vientos. En general, chiquillos. Y como a modo de cierre. Los distintos ecosistemas se refieren a estos lugares donde conviven los distintos factores bióticos y abióticos, dependiendo de sus características, el clima, diferentes elementos. Podemos encontrar biomas de distintos tipos, tanto terrestres, acuáticos o mixtos. En nuestro país encontramos un sinnúmero de ecosistemas, ya sea de lo más desértico a un desierto caluroso, seco, a un desierto frío, como es el caso de las estepas del sur. Podemos encontrar también bosques, selvas, lagos, valles, de todo. Entonces nuestro país, por la forma que tiene, al ser tan extenso de norte a sur, tiene una gran variedad de biomas. De la misma forma, como tiene una gran variedad de biomas, tiene una gran variedad de elementos bióticos y abióticos. Diferentes, muchas plantas, muchos animales distintos, muchos climas distintos. Ya me gustaría, en clase, cuando tengamos la clase de este contenido, hablemos un poquito, un poquito, sobre los diferentes climas. No es la idea que se lo abiertan todos, porque son muchos. Pero que sí que los conozcan. Así que, chiquillos, ahora vamos a pasar a la guía. ¿Ya? A la guía. ¿Dónde está la guía? A ver, ¿dónde está la guía? ¿Se me perdió? Aquí está la guía. Ya. La guía de esta semana, chicos, es bastante sencilla. Primero, van a tener esta tablita, que es la que les mostré en la presentación anterior. Ya. Simplemente para que la observen y la tengan como respaldo para lo que vamos a continuar estudiando. ¿Ya? Tenemos también esta información que habla un poquito de los diferentes biomas, que quiero agrandarla un poquito para que se vea mejor y ustedes puedan tenerla para estudiar. Y luego vienen las dos actividades que son bastante sencillas. En la primera de ellas, debes copiar esta tabla en el cuaderno y completarle con la información que se solicita. Hemos trabajado horto con investigación porque se supone que ustedes, dentro de las habilidades que deben desarrollar, hay esta capacidad de encontrar cosas. No podemos depender que todo se nos entre. Y entonces me gusta que ustedes puedan buscar en internet y poder identificar, y lo que nosotros llamamos una discriminación positiva, porque tienes que decir, ah, esta información me sirve, esta información no me sirve. No, esta está equivocada. Y así. Entonces, seleccionan un bioma para cada categoría. Por ejemplo, en la zona norte, yo voy a elegir el desierto. Una flora presente en ese lugar. A ver, una flora, voy a elegir el tamarugo. ¿Ya? De la fauna, una llama. ¿Cómo es el clima? Lo describo. Es un clima seco, árido, con pocas lluvias. Así, sencillito. Con cada una de esas categorías. Luego, tienen que investigar y registrar los factores bióticos. Bueno, ahí está la flora, pues lo que les expliqué ya. ¿Cierto? Y la actividad dos, que es mucho más sencilla. Tienen que elegir tres elementos bióticos. En este caso, flora o fauna. Investigar y registrar de qué forma estos animales o plantas se han adaptado al entorno o al bioma donde habitan. ¿Ya? Si es que tienen algún pelaje especial. Si es que su cuerpo ha cambiado de alguna forma. Busquen. Si no encuentran tres chiquillos, no hay problema. Si encuentran dos, no hay problema. Si encuentran uno, no hay problema. La idea es que lo hagan, busquen, participen y podamos ir terminando el año como corresponde. Con lo poco que nos queda, chiquillos, démosle con energía. Así que esto sería, chiquillos. Nos estamos viendo. Cuídense. Chau, chau.